Música Música Cuando se cambia el paisaje y a todos se la acabó Piensas que no hay nada que hacer y el viaje se acabó Piensas que no hay nada que hacer y el viaje se acabó Ya fuera a terminar, que no te fuese Si me dices lo que quieres, te doy la solución Si algo no entiendes, te entiendes lo mejor Empujaré por ti tu amor en el acelerador Cuando se cambie el paisaje y afloje la calor Piensas que no hay nada que hacer, el viaje se acabó Menuda y la culeta, mucha gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!